Y esto es, Timex Me mataba tu mirada, aunque ya no fuera a mí Cada día que pasaba, me quedaba sin poder dormir Cinco saltos y sigo intentando Doble ocho me tiene pensando más de lo normal Yo volvería a verte una noche más, una noche más, bebé Regresaría ayer y volverte a llegar al mismo lugar Y a ese momento, donde lo que sentimos era violento Cuando no tuvimos tanto tiempo Todo era más lento Te voy a volver a hacer recordar Cuando me pediste bañar Cosa que yo, por semana, este minuto, estoy en la cama Pero sé que está buena y que tuvimos Cada cosa que vivimos se quedó a deber Ahora reintentarlo ya no cuesta Ahí te dejo la propuesta Yo volvería a verte una noche más, una noche más, bebé Regresaría ayer y volverte a llevar al mismo lugar Y a ese momento, donde lo que sentimos era violento Cuando no tuvimos tanto tiempo Todo era más lento Todo era más lento Chiqui, ya necesito, ven conmigo Vamos a reintentar Yo te quiero y te amo Te pido que regreses junto a mí Porque te extraño cada día más Te quiero llevar a triunfar A ese momento Donde lo que sentimos era violento Cuando no tuvimos tanto tiempo Todo era más lento Todo era más lento Cuando te tenía a ti Porque tú eres mi medalla de la buena suerte El trofeo que gané al tenerte Pero sin ti yo me muero Quiero volver a tocar ese cuerpo Que yo sé que me pertenece También aquello que me merece